Bueno, otro punto importante a la hora de nuestro calentamiento. Ya veis, hemos hecho la bicicleta, hemos entrado un poquito en calor, estamos subiendo casi un poquitito. Hemos calentado un poquitito las caderas, hemos calentado un poquito la zona de osal. Y ahora toca los hombros, otra de esas articulaciones importantes que utilizamos muchísimo en el mundo del golf. Generalmente los profesionales suelen tener muy buena movilidad, los amateurs suelen tener un poquitito menos o bastante menos según los casos. Pero bueno, vamos al tema del calentamiento, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo de siempre, vamos a pasar un poquito el foam roller, un poquito en los ejercicios de movilidad y luego vamos a activar la musculatura de alrededor del hombro. ¿Vale? Para eso tenemos a nuestra amiga, a nuestro amigo el foam roller. Nos colocamos igual, colocamos la musculatura detrás del hombro sobre el foam roller. Y aquí pues podemos darnos un poquitito de masajito, soltar un poquitito la estructura. Muy bien, los dos hombros, acordaros que tenemos dos, hacemos cinco o diez pasaditas, fenomenal. Luego nos colocamos, cogemos un palo y hacemos unos pequeños giros. Vamos, ahí ya vamos moviendo la articulación del hombro, tanto rotación externa como rotación interna. Entonces vamos como lubricando la articulación. Muy bien, una vez tengamos lubricada la articulación y los músculos un poquito sueltos, toca el ejercicio. Bueno, el músculo tiene que estar activo a la hora de, para poder luego generar buena potencia, tiene que estar activo. Entonces para ello vamos a coger, a nosotros nos gusta utilizar mucho unas gomas. Nosotros tenemos estas u otras, cualquiera nos vale. La atamos en el pomo de una puerta, en cualquier lado. Entonces nos colocamos aquí así. Entonces primero vamos a hacer un poco de empujar hacia atrás. Podemos hacer diez repeticiones. Entonces nos cambiamos de lado y aquí empujamos hacia delante. Igual, hacemos diez repeticiones. Luego nos colocamos otra vez. Entonces vamos a hacer un poquitito lo que es la rotación externa un poquito más activa. Entonces nos colocamos con el brazo a 90 grados y ahí hacemos rotaciones externas. Fenomenal. Y al revés, para la rotación interna. Nos colocamos aquí, damos la tensión que veamos necesaria y hacemos rotación interna. Intentamos no compensar. Si tenemos mucha tensión, generalmente tendremos a compensar. Como estamos al final calentando el hombro, pues vamos a hacer que sea puro de hombro. Muy bien. Y con estos ejercicios tendré los hombros preparados para pegarle a tope. Gracias. 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 Gracias.